Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, miren ahorita andamos en una mañanita hoy día 30 de enero, martes, estamos a 30 de enero del 2024 aquí está, los peones trajeron esta para hacer la mezcla, ahí está, vamos a ver para allá para adentro cómo va la construcción, ahí estamos mi gente, los invito a que se suscriban a mi canal y se echen una vueltita por el canal para que, para que miren y aquí andamos mi gente ahorita vamos a ver que andan haciendo los peones bueno miren, ellos llegaron tempranito como a las 6 y media aquí está vamos a ver para acá cómo va la obra, el trabajo aquí anda la mera mera miren cómo se mira, ya es diferente ya se mira, quedó más bonito ya van a ser las 9 yo lo sé yo lo sé vamos para acá con ti y ahora le van a echar el pisito aquí también cómo va don Arturo va quedando beautiful, ¿verdad? y va quedando muy bien y va quedando muy bien bueno, aquí, ¿qué falta? esta padera falta esta ya está acerichada no, ahora estoy, ¿cómo se llama? no, 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 nada ¿cómo puede? ¿cómo puede? ¿cómo puede? ¿cómo puede echar el ensayado? puede echar el ensayado o si, ¿cuál es lo que se llama? o si, cuando no es esto o pasta la pasta siempre hay que tenerlo que echarse pero para este no este no, no lo necesitan es cemento Y esa es la última Que se le va a dar Sí Cuando se toma para el tiempo Para que no se le echa la pina Hay que comprarse ya dos O resina Para que esté viviendo No vino ayer, estuvimos esperando No vino ayer, estuvimos esperando ¿A usted? Se fue de paso Pues yo tenía 10 por ahí Sí pues ¿Y don Armando? Ahí está, en la casa Ya se... Se fue de reír para el pincel Oh, se fue de pincel Ok ¿Le gustó el trabajito, don Arturo? Está bien lechicito Miren arriba está bien Alierto de cómo quedó Quedó bien, bien la verdad Bueno, ustedes van ahora en el primer video Y ahorita miren Ya está finishado todo Y ya está bien tapado Miren cómo se admira Se queda el chistecito Sí Y con su pisito Y se le va a pintar también Con toda pintura Sin clave Y se va a pintar Todo de blanco creo Se va a pintar de blanco Para que resalte también No quieren venir No quieren calar más No, no, no No, no, no Como eso Para qué es No, no La esponjada La esponjada Ya la última fue Sí Es para irle borrando tantito Ajá Como las pegazones también Le da dos Dos le da Dos esponjadas Vamos con las botas Vamos con las botas Y otra vez con las botas Y otra vez con las botas Acá hay la suelita Sí, sí Ahorita se está cociendo Es que quedó la puerta Ahí mero Periquito ¿Dónde está Rubi? ¿Dónde está Rubi? No me quedes mal aquí en la cámara ¿Dónde está Rubi? ¿Dónde está Rubi? ¿Dónde está Rubi? Mira No quiere hablar conmigo Cali No, tío, esa va a ir allí ahorita Aquí le van a echar Ah, le está quitando la chamba ¿Ya? Le está quitando la chamba Un trabajo yo para la vez que venga va a pasar el castillo no, el castillo va a poner le voy a hacer un piso arriba para yo quédame vivir acá arriba y yo voy a traer a Julio acá dale ahora Litín, te llegó la vitamina te llegó la vitamina bueno, aquí andan las guachas y echanse un cafecito por eso, ya lo tiró a mi hermana ay señoras, que andan pensando yo le doy una galleta al periquito ay que duro están la otra me la voy a comer yo mmm como mira no, se le va a echar su conoce a ese señor si lo conoce si lo conoce como mira la obra como mira la obra aquí anda el señor don Irving medio enfermo de la gripa bueno vamos para acá a ver a esta señora no nos quieren dar galletas yo les voy a quitar del piso yo creo que si bueno mi gente va a torturar aquí toda la sala se va a torturar hasta donde llegue pero si, si le va a alcanzar porque hay harto mortero anda los ciclales unas camagüitas porque a lo mejor ya se van resonando y se van a poner camagüas pues para terminar va a haber escucha bueno pues ya mero queda el cuadro no les falta es que la sala ahí va era ah 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 ya andan preparando porque van a echar la planchita aquí bueno miren así va así va a quedar la planchita miren ayer ah 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 Bueno, el cuarto ya quedó Ya no más de echar el piso El cuarto ya está listo No va a faltar el piso para mañana Para que no se reviente Están almorzando, se hacen un taquito Y ya no se revienta yo quiero un huevo ahí una comal ya que lo tenemos tan bueno de la casa de pedirle que darle y de comer va que andamos con Oralia si tragas y luz si va van a echar a perder dice que dice que se meten a la hielera si dice que se detenga su maduración se les antoje que metan a la hielera dice que ya metió un saludo para don Chano aquí andamos don Chano mire aquí con Yolanda echando tortillas este se va a preparar una salsita de molcajete con unas tamaguitas que no se le va a preparar una salsita de molcajete y no se le va a preparar un saludo así que un huevito en el comal ¿Qué quieres? ¿La sal? ¿Le estás llorando? No importa, échale eso mero ¿Y tú? ¿Estás llorando de barbacoa? Ahí está, un huevito en el comal Miren, ahí lo tapo para que se cueza bien Estoy disfrutando un taquito también ¿Volteas por el otro lado? Ok ¿Ustedes huevos? No, no No lo quieren ¿Qué? Huevos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo traje más 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 Amar, ¿tú quieres el huevo para el chato? ¿Tú quieres el huevo para el chato? Ya está, el huevo se clara ya está ¿No? No, yo traje más No, yo traje más No, yo traje más Chilo, camagua, hasta atrás los abacatos Ahí hay caldo Me encantó Me encantó, eh Me encantó, eh No, yo traje más Es que no se puede pasar para allá Es que no se puede pasar para allá Ajá Ah No hay una tortilla Bueno, mi gente, andamos aquí almorzando, miren Un huevito Un huevito en el comar Un salcito Un cajete Y aguacatito Y Un hombre de todo, miren Aprovechito, provechito, donde quiera que se encuentre Todo es que le va a tapar, miren Lo, voy a tapar, miren De hecho hay� No te lo hago. No te lo hago. No, no te lo hago. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la princesa? Sí, ya está muerto. Andale. Ok. Le puso varilla y le puso tela arriba. ¿Qué opciones hay que hacer? Pero aquí. Bien hechecito el jalo. Ya es su mano. Así va a quedar el piso. La planchita. Le va a pasar una... Lo va a quemar tantito, ¿no? Sí, sí. Ajá, le van a quemar. Ahí. Pero así es de antes. Ahí va. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Te va gustando el trabajo? Sí. Sí. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien, la verdad. Ajá. ¿Qué fue el señor? En el comentario. Sí, la verdad. Son muy buenos. Muy buenos. Muy rápido. Es que es el don, la verdad. Le mandó muchos saludos una señora. Una suscriptora, eh. Porque trabaja bien rápido, eh. Sí. Sí, trabaja muy bien. El don es rápido, pero trabaja muy bien. Bueno, aquí está, miren. Aquí está. Ya que esté más, más, más durito, le va a dar una pasadita de puro cemento, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo va a quemar, pues. Miren, bien hechecito, miren. Bueno, ahí están los saludos para el patrón, eh. ¡Ujo! No, hombre. Fui un ratito para allá, para la casa, y ya arreglaron todo. De volada. De volada. De volada. Un ratito. De volada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También aquí Martín como va quedándole bien bonito Bien bonito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí andamos con María Yolanda, miren Ajá, aquí estoy ya, aquí estoy limpio, que estoy limpio Un polvo Un polvo tremendo Ajá, ya creo, bajar el piso allá y darle otra, aquí también, abajo, por enfrente y las paredes esas que está haciendo Martín Martín Bueno, miren, aquí está lo que hace Tim Es lo que me gusta de Tim, que es bien detallista Miren cómo quedaron las esquinas de la puerta Bien, 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 bien Mira, bien bonito Bueno, pues aquí está donde a la la semana, miren 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 Y después quemarlo aquí como quiera no van a arancar más arriba a ver, tarta mira mejor este activo acá en Estados Unidos todos terminados son como como ahí, rasposos aquí un poquito con agua y nada más a ver, leve pero el hecho no se le echan nada de paso, nomás le sacan la agüita y se va a ver mami, ve ¿cuál te gusta más? no, 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 yo aquí o acá no, le falta más y si es que es más bien quemadito oye, que más bien quedando más y así todo ahí aquí van a hacer una cocina, aquí se va a cambiar la cocina para acá esos son los planes, esa es la cocina para acá en dirección de aquí si, por ahí, por acá quiero hacer como la fila la fila y la peli esto es un cocinón es un cocinón es que la puede dividir aquí quiero que me haga, así quiero una barra y luego que te haga lo que te haga lo de como de la estufa, verdad si, de hecho, aquí va una barra pues no va a ir a para acá, va a ir a para allá para que tú llegues y en para allá y aquí la barra puede continuar a probar y como yo todavía estaba media cerrada de la mel dije yo y como pues también lo que nomás hacía lo del maíz porque, ajá, y ya entonces yo le dije, bueno tío, vamos a hacer un terremoto chiquito y pues ahora ya, ya como no agarré otro pedazo más grande porque ahorita ya estoy bien recortada si, más ancho y ya cuando yo le dije a mi tío que me diera otro espacio más ya mi tío no quiso, vendió como le vendió lo otro hijo bueno mi gente, el pretil ya anda quedándome la guacha lo que hicieron así rayadito como culebra, dijera el país ahí quedó un mes la llevas tío poco a poco bueno bueno aquí andan rellenando para el servicio mañana aquí lo blanco la tela bueno mi gente, ya estuvo, ya los peones ya salieron, ya se fueron pero, miren aquí está vamos a ver el piso quedó listo para mañana me pusieron tela también le falta un cachito de tela bueno mi gente, ha sido todo por hoy ahí mañana vamos a ver cómo echan el piso y acabar de tortear y no van a trabajar y no van a trabajar hasta el lunes porque mañana es día último y el día primero se van a la caminata a San Lucas el día primero se van y el día dos también, allá van a estar todos los días se van a ir a la caminata a San Lucas a ver la virgen ahorita va a ser eso que se va la gente por la carretera caminando de la virgen a San Lucas y ellos van a ir y entonces van a trabajar más mañana y es todo por hoy y los invito a que se den una vuelta por el canal gente al millonazo y ya saben ahí estamos adiós que se les pase un bonito chau